Un día salí de mi país Buscando nuevas oportunidades Alejándome de mi tierra querida Además de mi familia y amistades Pero el amor por la familia es muy fuerte Me obligó a esta situación a hacerme frente Y aunque sentí, partí el corazón en mil pedazos Corren lágrimas por mi rostro al dar un abrazo No pude dejarme derrumbar Comé mis maletas y me fui sin mirar atrás Y aunque es preciso decir que no Yo dije que sí, pero siempre a mi Dios Yo le pido Que a casa nos guíe el camino y que con esta situación podamos Seamos vencedores, más nunca vencidos de esta situación Si algo yo he aprendido, adorar a mis seres queridos Al llegar a mi destino y estar lejos de casa Los sentimientos son presentes y los recuerdos me abrazan Pasa el tiempo, se siente eterno Ay ya yo no puedo más, en mi tierra quiero estar Y es que no hay nada como estar en Venezuela Tú y yo sabemos que como ella no hay otro igual Y es que como no extrañar señores el sabor de una arepa Vuelve una empanada con su manta regional Además de su gente maravillosa Sus playas, su belleza natural Y los que están allá afuera Extrañando Venezuela Estoy seguro que darían lo que fuera por estar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volveremos, en nuestra tierra estaremos Toco marcharnos, caminar Viajaremos por aire y mar Nuestro país dejar Volveremos, en nuestra tierra estaremos Lágrimas soltamos por tener que dejar todo aquí Y afrontar la vida así Volveremos, en nuestra tierra estaremos Yo sé que pronto estaremos aquí venciendo y con la frente en alto Construyendo un nuevo país Volveremos, en nuestra tierra estaremos Dedicada a todos los familiares, amigos y hermanos venezolanos que están fuera Sé que pronto volveremos a encontrarnos en esta tierra Compartiendo, dibujando sonrisas y emociones a nuestras vidas Así que digamos en una sola buena esperanza Volveremos, en nuestra tierra estaremos Fueres a todos mis hermanos, que pronto juntos estaremos Volveremos, en nuestra tierra estaremos Somos desierto, selva, nieve y volcán De aquí somos, y aquí volveremos Volveremos, en nuestra tierra estaremos Viva Venezuela, mi patria querida Que viva nuestro país